hola hola guaguitas de mi corazón en esta oportunidad les voy a hacer un vídeo para explicar el método de Horner cuando tenemos coeficientes literales he recibido algunos mensajitos de ustedes diciendo que no está muy claro con la teoría entonces voy a hacer este vídeo mucho más detallado para que ustedes puedan entender bien el método de Horner entonces he decidido por eso hacer un vídeo más ok espero que salga bien y que les guste y que puedan entender con esto por fin el método de Horner y bueno ignoren el filtro que estoy estoy jugando con los filtrillos del zoom que son divertidos ok bien en este en esta división vamos a escoger el es una división que tiene dos variables no tiene x y tiene y tenemos que escoger cuál va a ser nuestra variable y cuál va a ser el coeficiente literal entonces en este caso yo he escogido x al x como mi variable entonces aquí tengo variable aquí tengo variable aquí no aquí no y aquí tengo variable ok entonces voy a ordenar los polinomios de manera que queden con las variables más altas con los exponentes más altos y vaya bajando no entonces mira por ejemplo acá voy a poner menos 15 x al cuadrado como primer término luego voy a poner menos 22 más 22 y por x no date cuenta que 22 y en este caso es el coeficiente literal si tienes dudas de qué es un coeficiente literal te doy este ejemplo no por ejemplo si yo tengo a x al cuadrado te puedes dar cuenta que x al cuadrado es la variable y que a está haciendo de constante no está representando un número por lo general un polinomio un monomio sería así no 2 x al cuadrado por ejemplo no tenemos la variable y tenemos el coeficiente numérico verdad en este caso este coeficiente es coeficiente pero no es numérico no es un coeficiente literal porque tiene una letra ok pero no es variable esta letra es representa una constante no cuál es la diferencia entre un coeficiente literal y una variable la variable puede tomar cualquier valor si yo te digo que el monomio es a x al cuadrado puedes encontrar el valor del monomio con cualquier x puedes sustituir la x con el número 0 con el número menos 1 con el número 5 verdad pero a está representando una constante a no cambia a puede ser un número quizás a un número no sea igual a 10 pero siempre va a ser 10 tienes cuando tú reemplaces en la x cualquier número 0 1 2 3 a va a seguir siendo 10 me tienes en todo momento entonces a no cambia por eso es una constante o coeficiente literal en este caso sí eso para que lo entiendas mejor entonces lo hemos ordenado el polinomio dividendo y el polinomio divisor también no lo hemos dejado con la x al principio y luego el término independiente en este caso este es el término independiente que no lleva x y aquí este es el término independiente entonces vamos a anotar nuestra tablita para horner estoy anotando todo lo que es coeficiente no y ahora los divisores el primero no se cambia de signo y el siguiente si se cambia de signo perfecto bien ahora tengo que hacer una línea vertical punteada para separar el cociente o sea el resultado del residuo no aquí voy a tener resultado aquí voy a tener residuo entonces como me doy cuenta cuántos términos tiene mi residuo para eso me tengo que fijar mi dividendo mi divisor mi divisor es un polinomio de primer grado porque es de primer grado porque la x es elevado a la 1 al ser un polinomio de primer grado tiene dos términos verdad entonces mi residuo va a ser menor de menor grado que este divisor va a ser de menor grado y si este era de primer grado entonces mi divisor va a ser de grado cero que es de grado cero que va a tener solo un término independiente y nada más va a tener un término para esto si quieres aprenderte lo de memoria de el grado de tu divisor divisor de ese número de términos va a tener tu residuo es decir divisor de primer grado residuo un término entonces vamos a hacer una línea punteada acá que nos va a indicar que lo que está a la derecha de la línea punteada es residuo y lo que está a la izquierda de la línea punteada es cociente ahora si te fijas en la parte que corresponde al cociente hay dos términos entonces en la parte de los cálculos también van a haber dos filas así que como ya tengo una tengo que dejar espacio vacío para otra y recién poner la línea del resultado entonces ahí va a ir la línea del resultado dejando un espacio vacío y ahora vamos a dividir menos 15 entre 3 es 5 ahora multiplico 5 por menos 2y menos 10y ahora sumamos más 22y menos 10y es ¿cuánto? 12y menos 10y es 12 y se copia la variable ahora divido 12 entre menos 3 más entre menos menos 12 entre 3 es 4 y la y se copia ¿no? y entre 1y ¿verdad? menos 4y ahora voy a volver a multiplicar menos 4y por menos 2y pero ahora lo tengo que poner en diagonal ¿no? tengo que poner un espacio más allá menos por menos más 2 por 4 es 8 y por y y al cuadrado y ahora procedo a sumar solo que esta suma como ya es parte del residuo ya no la voy a anotar arribita sino que la voy a anotar como residuo directamente como son números iguales se eliminan y el residuo sale cero ahora siguiente paso tengo que poner las variables correspondientes en mi cociente ahora ¿qué variables voy a poner? ¿será que aquí voy a poner x cuadrado? ¿será que voy a poner x cubo? ¿qué voy a poner? para estar seguro segura de eso vas a hacer una división del primer término de tu dividendo con el primer término de tu divisor que sería menos 3x menos entre menos más 3 por 5 es 15 x con x se van 5x ¿verdad? entonces quiere decir que tu primer término va a ser con x y el siguiente correspondería a término independiente ¿no? para que se arme el resultado entonces cociente en función de x es igual a 5x menos 4y así sería la división de Horner en este caso ahora quiero ponerte un ejemplo más difícil para que para que puedas entenderlo mejor vamos a poner este ejemplo de aquí este por ejemplo ¿sí? a ver hagámoslo en este caso lo mismo yo voy a completar el polinomio voy a decidir que m es mi variable y que m es coeficiente literal entonces voy a escribir con amarillo los coeficientes las variables y con negro los coeficientes literales ¿ok? m a la sexta ahora 0 veces m a la quinta ¿verdad? para obtener un polinomio cumple más 0 veces m a la cuarta más 0 veces m al cubo por lo que he visto en este caso en este ejemplo algunos de ustedes han puesto un 0 de más así que se van a fijar ¿ya? 0 veces m al cuadrado más 0 veces m hasta aquí han hecho bien y aquí le han aumentado 0 de más ¿no? le han puesto 0 pero este sí tiene un término independiente que es este este está actuando como término independiente eso es importante ¿sí? todo eso dividido entre todo esto dividido entre una vez m al cuadrado 0 veces m y el término independiente viene siendo n al cuadrado entonces vamos a anotar los coeficientes aquí voy a tener un 1 aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 ceros 2, 3, 4 5 ceros y el término independiente menos n a la sexta y en el divisor vamos a poner un 1 y el resto cambiamos de 5 un 0 y n al cuadrado positivo ¿ok? bien entonces nos vamos a fijar el divisor es de grado 2 por lo tanto dejo 2 espacios para el residuo y fíjate acá me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 espacios entonces tengo que dejar como ya tengo 2 espacios tengo que dejar 3 espacios para el los cálculos vamos a hacer lo siguiente ya que me resulta un poco pequeño esto lo voy a condensar ¿sí? dejo entonces un espacio 2 espacios 3 espacios y ahí vamos a poner el resultado ¿ok? bien entonces 1 entre 1 1 1 ahora multiplico ¿no? 1 por 0 0 1 por n cuadrado n cuadrado y sumamos 0 más 0 0 ahora dividimos 0 entre 1 0 multiplicamos 0 por 0 0 0 por n cuadrado n cuadrado sumamos aquí n cuadrado dividimos n cuadrado entre 1 n cuadrado multiplicamos n cuadrado por 0 0 n cuadrado por n cuadrado ¿verdad? muy bien sumamos n cuadrado otra vez ¿sí? dividimos otra vez n cuadrado a ver aquí hay un error ¿no? regresemos otra vez a ver vamos 1 entre 1 1 1 por 0 0 1 por n cuadrado n cuadrado ahora sumamos 0 más 0 0 entre 1 0 0 por 0 0 0 por n cuadrado 0 ¿no? ahí está el error sumamos n cuadrado dividimos n cuadrado entre 1 n cuadrado multiplicamos n cuadrado por 0 0 n cuadrado por n cuadrado n cuarta sumamos 0 dividimos 0 entre 1 0 multiplicamos 0 por 0 0 0 por n cuadrado n cuadrado sumamos n cuarta dividimos n cuarta multiplicamos n cuarta por 0 0 n cuarta por n cuadrado n sexta sumamos esta vez ya para recibo n cuadrado n sexta con n sexta se iría ¿verdad? entonces ¿qué nos queda? ok vamos a poner ahora los coeficientes tengo un 1 vamos a poner cociente de m ¿no? no es x en este caso es igual a tengo un 1 tengo un 0 tengo un n cuadrado un 0 un n cuarta ¿no? y tengo un residuo también en función igual de m ¿no? que tiene de número n cuadrado y ahora vamos a poner los las variables ¿no? en este caso para saber la variable tengo que dividir el primer término m sexta entre el primer término que sería m cuadrado y la respuesta me sale m a la cuarta ese va a ser mi primer término ¿no? voy a tener m a la cuarta y voy a ir bajando m al cubo m al cuadrado m y término independiente y los conecto ¿no? más 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 ahí está ¿no? en el caso del residuo como tengo dos términos entonces es y el grado es de grado 1 ¿no? porque como el divisor era de grado 2 entonces el residuo va a ser de grado 1 entonces tengo que tener m aquí ¿sí? al lado del primero y el siguiente es término independiente que se ha simplificado ¿no? entonces tendría esto por m ¿ok? y otra vez aquí hemos cometido el mismo error ¿no ve? aquí está vamos otra vez sería ¿no? n cuarta ahora n cuarta por cero cero eso está bien esta es la multiplicación que nos hemos equivocado ¿no? cero por cero cero y cero por n cuadrado es n cuadrado eso es lo que nos está faltando a ver vamos a hacerlo de nuevo cero entre uno cero cero por cero 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 por n cuadrado es cero ahí está y la suma entonces nos da cero cero aquí cero aquí entonces no hay residuo ¿no? ahí está perfecto bien entonces ahora vamos a dar la respuesta total la respuesta final que sería q de m es igual a m a la cuarta esto no cuenta porque son ceros ¿no? más n cuadrado m cuadrado más n a la cuarta y ahí quedaría nuestro resultado ese sería el cociente y el residuo es cero ¿no? eso es guavitas ahora les quiero mostrar un ejemplo más un poquito más avanzado de lo que es Horner dice así ¿no? calcula m más n si el residuo de la siguiente división es este ¿sí? al principio yo sé que es un poco difícil de entender a qué se refiere con esto pero vamos a intentarlo ¿ok? primero voy a armar mi dividendo el primer coeficiente numérico es 8 el siguiente viene siendo 0 porque x a la cuarta no hay el siguiente es 6 el siguiente es m el siguiente es n fíjense que m y n están trabajando como coeficientes literales y el término independiente es 23 ahora seguimos con lo otro esto sería 2 cambiamos el signo del siguiente menos 1 x no hay entonces 0 y el 5 sería el término independiente ahora tenemos que separar la parte del residuo como tengo un coeficiente un divisor de grado 3 entonces tengo que dejar 3 términos para el residuo porque el residuo va a ser de grado 2 y de un un polinomio de grado 2 por ejemplo este mira tiene 3 términos ¿no? es por eso la razón que coincide el número del grado con el número de términos del residuo ahora me fijo que aquí tengo 3 elementos 3 términos en la parte de los cálculos para el esto va a corresponder al cociente al resultado y tengo 3 filas ¿no? entonces no necesito agregar nada tengo las filas que necesito ahí está y ahora empezamos 8 entre 2 4 multiplicamos 4 por menos 1 menos 4 4 por 0 0 4 por 5 20 sumamos 0 menos 4 menos 4 dividido entre 2 menos 2 menos 2 por 0 0 menos 2 por menos 1 2 2 por 0 0 menos 2 por 5 menos 10 y sumamos 6 más 2 8 dividido 2 4 4 por menos 1 menos 4 4 por 0 4 por 0 4 por 5 20 listo ahora sumamos directamente para los recibos en este caso voy a tener m más 20 menos 4 sería 16 más m ¿te das cuenta por qué? 20 menos 4 16 a eso le sumas m 16 más m ahora hagamos este otro es n menos 10 y este otro sería 43 ¿sí? entonces ahora vamos a acomodar las variables mi cociente en función de x va a ser el siguiente para eso voy a dividir el primer término del divisor entre el primer término dividiendo entre el primer término del divisor me va a quedar 4x a la cuarta al cuadrado perdón entonces voy a poner aquí x al cuadrado y aquí x ¿ok? entonces voy a tener el cociente es 4x al cuadrado menos 2x más 4 ahora pongámosle variables al residuo ¿sí? como mi residuo tiene tres términos entonces es de grado 2 o también me puedo dar cuenta porque el divisor era de grado 3 entonces el residuo es de un grado menor de grado 2 entonces tiene que empezar con x al cuadrado sigue con x y luego término independiente y no se olviden conectar con signos positivos entonces el residuo en función de x va a ser el siguiente 16 más m por x al cuadrado más n menos 10 por x más 43 y ahora el tal vez he hecho mal esta multiplicación creo que está bien ¿no? así esto esto está mal el signo ¿no? tenía que cambiar el signo no se olviden de eso aquí serían menos porque 4 por menos 5 es menos 20 aquí voy a tener menos 2 por menos 5 más 10 ¿sí? eso es todo creo después después tengo 8 entre 2 4 4 por menos 1 menos 4 4 por 0 0 4 por menos 4 por 5 menos 20 ahí está y la suma va a cambiar ¿no? aquí voy a tener m menos 24 m menos 24 aquí sería m más 10 y 23 menos 20 es 3 ahora sí esto sería m menos 24 ¿listo? bien ahora me dice que el residuo tiene que ser igual a este polinomio entonces mira cómo lo voy a igualar más n más 10 por x más 3 es igual a 6x al cuadrado más 4x más 3 y vamos a hacer una igualación por similitud fíjate lo siguiente 3 es igual a 3 eso ya está ¿no ve? ahora 4 tiene que ser igual a n más 10 y 6 tiene que ser igual a m menos 24 ¿ya? entonces vamos a anotar eso aquí a este lado voy a anotar m menos 24 tiene que ser igual a 6 por lo tanto m es 30 n más 10 tiene que ser igual a 4 por lo tanto n es menos 6 y si me piden que sume m más n en el resultado esto va a ser 30 menos 6 m más n igual 24 y ese sería nuestro resultado bueno guaguitos de mi corazón espero que les haya servido este es un ejercicio una división por el método de Horner ya complicadita ya con con coeficientes literales ¿no? aquí hemos empezado a usar los coeficientes literales tienes que poner ceros cuando no hay cuando el polinómeno está completo siempre lo tienes que ordenar primero ¿verdad? y eso es todo bueno espero que este video les pueda ayudar está un poquito largo pero creo que con este video ya van a tener el método de Horner bien bien afianzado bien estabilizado y bueno cualquier cosa me avisan ¿ok? eso es todo chau 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 guaguitas que les vaya muy bien chau 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 chau